Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de materiales como la piel de la medusa, que nos ayudan a cicatrizar heridas en nuestra propia piel y a recuperarnos de quemaduras. Conversaremos con Nayeli Rodríguez, doctora en ciencias en biología experimental por la Facultad de Medicina de la UNAM, quien labora en la unidad de materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, por sus siglas SISI. Su equipo ha avanzado significativamente en la caracterización de biopolímeros obtenidos de la piel de medusa. Los biopolímeros son macromoléculas orgánicas o sintéticas que pueden ser utilizadas en medicina regenerativa. Los estudiados por la doctora Nayeli Rodríguez han sido probados in vitro con células de pacientes de la región y se ha visto que aceleran el cierre de las heridas. Doctora Nayeli Rodríguez, de verdad nos da un gran gusto que nos acompañes en la oveja eléctrica. Mucho gusto igualmente a mí, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para hablar de algo que es muy interesante, que es toda una investigación que llevas a cabo a nivel celular para poder regenerar tejidos, para regenerar la piel, para regenerar huesos, para enfrentar problemas de quemaduras. Háblanos de cómo empezó esta posibilidad de hacer este tipo de investigaciones. ¿Qué es lo que te hace, Cateo? Bueno, pues nosotros empezamos con este proyecto justamente porque estamos en la península de Yucatán y aquí se producen muchos desechos pesqueros. Estamos rodeados de organismos marinos. Entonces, lo que nosotros pretendíamos era darle valor agregado justamente a esos productos de desecho. Empezamos a explorar diferentes recursos marinos, como escamas de pescado, piel de pescado, esponjas marinas, pepino de mar, galleta de mar. Y encontramos en particular una medusa que está aquí en Yucatán y que ha sido considerada una plaga. Es una medusa de laguna que va un tipo infectando las lagunas y va matando a los organismos que están en esa laguna. Brinca a otra laguna y hace lo mismo. Entonces, nosotros aprovechamos esto, que no se consume y empezamos a hacer pruebas para extraer biopolímeros a partir de la piel de pescado y a partir de la de esta medusa. Y de esta manera entonces empiezan a encontrar que pueden intervenir precisamente para problemas de regeneración de la piel. Háblanos de este trabajo de investigación en términos científicos. ¿Cómo es que se da este proceso de regeneración? Sí, pues mira, a partir de un biopolímero en particular que extrajimos de esta medusa, que es la colágena, nosotros hemos sintetizado diferentes materiales como soportes donde las células puedan crecer y puedan regenerar tejidos, particularmente piel. Entonces, hicimos por diversas técnicas estos andamios, que se llaman, donde las células van a caminar, van a poblar y van a regenerar nuevo tejido. Y así, pues es que nosotros probamos estos materiales en contacto con células de pacientes, con células de piel. Y vimos que estos andamios hechos a base de la colágena de la medusa pueden promover que estas células se regeneren en un sistema in vitro. Y esto lo que implica es que podemos curar heridas, que podemos de alguna manera regenerar la piel cuando ha sido quemada. Háblanos incluso de cómo en términos personales te acercaste a esta posibilidad de querer ayudar a aliviar el dolor de gente que tiene la piel quemada. Háblanos cómo funciona este proceso en personas como tú y como yo, en personas que son nuestros familiares y que podrían tener el problema de una quemadura. Sí, pues mira, justamente este proyecto lo enfoqué en quemaduras de espesor total, en quemaduras profundas o lesiones de piel profundas, en pacientes en particular que tienen deficiencia en la cicatrización, como por ejemplo personas diabéticas. Y esto sí surge un poco de mi interés personal, particularmente de mi abuelita materna, que ella tenía, padecía diabetes y tenía gallos en la casa y a veces le picaban los gallos y le sangraba y no le terminaba de cicatrizar, porque tenía este problema de cicatrización. Entonces se le infectaba la herida o se le rompía la herida sana. Se complicaba más todavía. Pequeñas heridas se podían complicar grande de manera importante. Entonces siempre había querido esa parte de poder contribuir a tratar ese tipo de lesiones en personas con cicatrización deficiente. Es interesante cómo el contacto con una abuelita con cicatrización deficiente puede motivar estudios científicos que ayudan a tratar heridas y quemaduras. La investigadora Nayeli Rodríguez no recomienda tomar las pedusas de su ambiente natural y aplicar su piel sobre la nuestra, ya que podría causar lesiones. Después del corte, seguiremos conversando con la doctora Nayeli Rodríguez sobre niveles de regeneración celular aún más profundos. Mientras tanto pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, tú bien sabes que a veces hay que adelantarse a escenarios que podrían ser catastróficos. Estamos hablando, por ejemplo, de los derrames de petróleo en el océano. Sí, Pepe, justamente la nota que les traigo hoy está muy interesante porque si hoy pasara un derrame de petróleo en el Golfo de México como aquel que ocurrió en 2010 cuando hubo una explosión en la plataforma Deepwater Horizon que provocó la fuga de cerca de 5 millones de barriles de crudo en el océano y daños en el ecosistema marino, México hoy estaría preparado para evitar o disminuir la catástrofe gracias a los estudios hechos por el Consorcio de Investigación del Golfo de México, conocido por sus siglas como SIGOM, con apoyo del CONACYT y la Secretaría de Energía. El proyecto desarrolló modelos matemáticos, herramientas de observación y biotecnología para establecer acciones de contingencia contra posibles impactos ambientales producidos por la industria del gas y del petróleo y se basó en cinco líneas de investigación que son plataformas de observación oceanográfica, base y monitoreo ambiental, modelos numéricos de circulación y biogeoquímica, degradación natural de hidrocarburos y escenarios de derrames. Y con estas, se ha logrado conocer los modelos de las corrientes marinas que permiten conocer hacia dónde se van los contaminantes, el descubrimiento de las zonas vulnerables del Golfo de México que pueden ser afectadas en caso de un derrame de gran escala y la capacidad que tiene el Golfo para biodegradar ese petróleo por sí solo. Actualmente, los retos del SIGOM son la implementación de políticas públicas y planes de acción en coordinación con las instituciones correspondientes del país. Pero sin duda, es un gran avance. Sí, porque eso nos habla de la importancia de la imaginación científica y matemática para, de alguna manera, plantearnos los escenarios posibles que podemos enfrentar en el futuro y las soluciones que podemos lograr. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con la doctora Nayeli Rodríguez sobre la investigación de materiales como los de la piel de la medusa que sirven para cicatrizar heridas en la piel humana y en niveles aún más profundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como de rayo con tintes verdes y dorados que alumbran los procesos regenerativos de las células, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica donde seguimos conversando con la doctora Nayeli Rodríguez quien labora en la unidad de materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán por sus siglas SISI. Estamos hablando sobre sus estudios que sirven para cicatrizar heridas en la piel humana y en niveles aún más profundos que llegan hasta los huesos. En metáfora de Natalia Lafourcade hasta la raíz. En otros casos se pueden utilizar estos estudios de regeneración celular para ayudar precisamente a aliviar problemas que podemos tener en la piel e incluso en los huesos. Háblanos de esto que es tan interesante. Sí, también lo estamos combinando este biopolímero con hidroxiapatita o este mineral que conforma los huesos y es hidroxiapatita a partir de fuentes marinas también como la escama de pescado por ejemplo. Al mezclarlo con esto nosotros lo estamos probando con células de hueso con osteoblastos para ver si promueve la regeneración de hueso. Entonces también tiene esa aplicación. Y esto habla pues de una investigación que está íntimamente unida al ecosistema en donde ustedes están haciendo estos estudios. Esto me parece importante porque es como empezar a curar con los elementos que ya nos está dando la naturaleza a nuestro alrededor. Sí, así es. Pero de hecho es muy interesante porque en México normalmente este tipo de alternativas vienen de fuera. eso ya encarece un poco los materiales aumenta el costo y disminuye la disponibilidad para los pacientes. Entonces la idea es utilizar recursos de la región recursos que sean de desecho que no involucren rompimiento de cadenas de alimentación en los humanos por ejemplo porque no consumimos nosotros la medusa. Entonces esa materia está disponible y la podemos aprovechar para ayudar a estas personas con difícil cicatrización. Y esto les ha llevado a que recientemente obtuvieron un reconocimiento importante en Yucatán, ¿no? Sí, estamos muy contentos porque este proyecto lo presentamos en una convocatoria donde se premia en Yucatán a la investigación que sea científica, humanística e innovación y tenga un impacto social. Entonces este proyecto pues fue presentado y obtuvimos la distinguición de ganadora en la categoría senior. Y esto los está llevando a poder avanzar más en esta investigación. Tú nos estás contando de que estaba in vitro pero que ya la empiezan a llevar a otros niveles. Háblanos un poquito de cómo se está dando este paso y cuáles son los primeros atisbos de lo que de cómo actúa ya en la vida real. Sí, pues como te comentaba este proyecto lo hemos desarrollado in vitro principalmente. Ahí nos arrojó que tiene el potencial para regenerar la piel a nivel in vitro y justamente con este premio pudimos subir otro escaloncito y hacer las pruebas en organismos vivos en ratas de investigación. Actualmente estamos en la primera semana de ese proyecto y pues todo va con buenos resultados. parece que sí estamos cumpliendo lo que habíamos proyectado y esperamos este año ya concluir estos experimentos in vivo para posteriormente llevarlos a fase clínica y probarlos en pacientes. Y estamos hablando de que hay otros elementos que están probando que están investigando incluso el chile habanero. Háblanos de cómo también pueden actuar estos estos productos por decirlo así para ayudar precisamente a este problema de la regeneración celular que tú estudias. Pues mira aquí estamos en el CISI están obteniendo muchos compuestos activos a partir de recursos naturales de la región principalmente de la flora. Uno de esos muy importantes y distintivos de la región pues es el chile habanero. De ahí se han obtenido diferentes moléculas activas que tienen efecto antibacteriano y anticancerígeno. Pues lo que estamos haciendo en colaboración con la doctora Georgina Estrada que es quien extrae esos compuestos activos es mezclarlos con la colágena marina que tenemos de la medusa y hacer sistemas de liberación amigables con el ambiente que no tengan efectos secundarios porque no tienen productos sintéticos y que favorezcan la regeneración de piel que tengan efectos antimicrobianos y que tengan efectos anticancerígenos. Estos proyectos van en vitro todavía. Y que esto implica una investigación que abarca niveles todavía más profundos, ¿no? Estábamos hablando de la piel, estamos hablando de los huesos y entonces aquí estamos penetrando todavía más a fondo dentro de los tejidos de nuestro propio cuerpo, ¿no? Sí, así es. Pero estamos trabajando con células de pacientes mexicanos, por ejemplo. Eso es importante, estamos trabajando con células de cáncer cervicouterino de pacientes mexicanas porque tienen diferencias genéticas, células de otras etnias, por ejemplo, ¿no? Entonces no respondemos igual a los tratamientos. Entonces es importante validar esos fármacos en población mexicana. Los estudios de regeneración celular están llegando al nivel de profundidad que implica trabajar con anticancerígenos. Estamos hablando de direcciones muy interesantes de investigación. Después del corte, seguiremos conversando con la doctora Nayeli Rodríguez sobre sus estudios en materiales como la piel de la medusa que ayudan a cicatrizar nuestras heridas. Mientras tanto, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos invita a ver más allá de las apariencias las imágenes que son reveladas por los sofisticados instrumentos de la ciencia y la tecnología. Querida Miriam Moscona, de verdad un gusto encontrarnos aquí en la oveja eléctrica. Para mí también, querido Pepe. Oye, cuando estamos hablando del microcosmos, ¿hasta dónde podemos llegar a percibir visualmente lo más pequeño de lo pequeño? Tal vez no sea lo más pequeño de lo pequeño, pero ¿en qué escalas podemos de verdad apreciar la realidad? Pues se ha fotografiado una galaxia, también se podría pensar en el otro extremo, ¿no? Aunque hay resultados inquietantes, hoy veremos una imagen premiada en el Reino Unido que debió darle un gusto cósmico al fotógrafo que ganó un premio y nos mostró que la técnica, el ingenio, la pasión, en fin, la paciencia pueden hacer de verdad maravillas. No sé usted, pero yo aquí no distingo sino un despliegue visualmente atractivo, un dispositivo seguramente eléctrico y un enigma para quien no está familiarizado con este tema. ¿Puede fotografiarse un átomo? Eso es precisamente lo que ha conseguido David Natlinger, un fotógrafo genial y dedicado, que logró capturar una impresionante imagen tras atrapar un átomo de estroncio entre los campos eléctricos generados por dos electrodos metálicos separados dos milímetros. En el centro de la imagen, un pequeño punto brillante es visible. Cuando es iluminado por un láser de color azul violeta adecuado, el átomo absorbe y reemite las partículas de luz lo suficientemente rápido para que una cámara normal pueda capturarlo en una fotografía de larga exposición. Lo siento, oveja, si te marea esta imagen, sabemos que el ojo se te cuadra y te admiramos por tu capacidad de asombro. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la doctora Nayeli Rodríguez sobre materiales como la piel de la medusa que nos ayudan a recuperarnos de quemaduras y heridas en la piel y hasta en nuestros huesos. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuestra piel, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica para seguir conversando con Nayeli Rodríguez, doctora en ciencias en biología experimental, quien nos habla de las propiedades de la piel de la medusa tan parecidas a la piel humana. Vaya, como si tuviéramos piel de medusa, una especie de piel de repuesto que nos ayuda a cicatrizar heridas. Cuéntame de las propiedades de la piel de la medusa porque tal parece que la piel humana y la piel de la medusa pues tienen ciertas similitudes que harían hasta a veces pensar que tenemos piel de medusa. Sí, podría parecer algo así. De hecho, eso es lo que nos llamó la atención de la medusa porque es un organismo primitivo y tiene la capacidad de autorregenerarse. Si pierde un tentáculo o pierde un fragmento de su cuerpo o de su estructura lo puede regenerar. Entonces, es importante estudiar este tipo de organismos que tienen esa capacidad y tratar de imitarla o aprovecharla para los humanos que hemos perdido esta capacidad de regeneración. Esta medusa tiene la estructura como la piel humana, tiene las tres capas como la piel humana, tiene las funciones que tiene cada una de las capas de la piel humana y tiene propiedades mecánicas y físicas como la piel humana. Efectivamente, se parece muchísimo a nuestra piel. Pues yo, la verdad, esperaba que funcionara para cartílago porque todas las primas hermanas de esta medusa tienen una colágena que forma cartílago. Pero cuando la analicé, me encontré que esta medusa tiene colágena que forma piel y hueso, no cartílago. Entonces, ya le di la vuelta y fue cuando vi su estructura y dije, ay, caray, se parece muchísimo a la piel humana y la medí, le hice varias determinaciones y es muy, muy parecida a la piel humana. ¿Hacia dónde se dirigen tus investigaciones? Ya que has avanzado en esta exploración, ¿en dónde estás poniendo ahora la atención? ¿Qué es lo que te interesa seguir explorando? Pues, me interesa explorar todavía esta parte de la piel, de liberar diferentes activos biológicos naturales a través de sistemas de la colágena de medusa a nivel nanométrico. Utilizar menos productos naturales usando sistemas a escala nanométrica, no nanomateriales, para hacer nanovehículos que puedan liberar estos fármacos y se requiera todavía menos de la cantidad del fármaco para tener un efecto terapéutico. Es decir, la misma efectividad pero con menos fármacos. ¿Qué recepción está teniendo en otros ámbitos las investigaciones que tú estás realizando aquí en México? ¿Cómo se están recibiendo en otros ámbitos de investigación a nivel internacional? Pues, hemos sido invitados a diferentes foros para presentar este tipo de proyectos. En particular, pues, en la sociedad importa mucho este tipo de proyectos porque va a ser al alcance de los pacientes de manera inmediata. Y diferentes investigadores que han obtenido activos biológicos que se requiere gran cantidad para que tengan un efecto biológico pues están colaborando con nosotros para poder liberarlos y darlos a los pacientes en menor concentración y en un sistema que se va a degradar en cuanto entregue el fármaco al sitio de lesión. Estamos hablando de que tu sueño en este marco es que esto esté pronto disponible en las farmacias mexicanas y que a nivel internacional también se utilicen estos recursos que son tan interesantes tan importantes para aliviar el dolor para regenerar la piel frente a quemaduras frente a heridas que parecen luego no tener solución y que justamente la ciencia y la piel de la medusa nos ayudan justamente a intervenir en estas zonas y realmente por eso apreciamos mucho las investigaciones que estás realizando doctora Nayeli Rodríguez. Muchísimas gracias Pepe, si esa es la idea que llegan de verdad a los pacientes. Pues doctora Nayeli Rodríguez de verdad muchísimas gracias por tu presencia por tus estudios por tus investigaciones y te agradecemos tu compañía aquí en la OVEJ Eléctrica. Igualmente fue un gusto muchas gracias. Aprovechar los desechos marinos y procesarlos para obtener medicamentos que sirven para tratar quemaduras y úlceras que no cierran fácilmente. Para ello necesitamos la piel de la medusa pero también la inteligencia y creatividad de la investigación de la doctora Nayeli Rodríguez a quien agradecemos su generosa presencia en la OVEJ Eléctrica. Y bueno hablando de cicatrizar heridas ojalá también tuviéramos una especie de piel de medusa para regenerar no tan solo células sino también nuestro equilibrio emocional. De alguna manera eso es lo que hace la piel de la música y de la ironía y el humor que nos trae nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Querido Fernando Rivera Calderón aquí nos encontramos en la OVEJ Eléctrica. Aquí nos encontramos Pepe y hoy traigo una herejía le pido perdón al público desde ahora porque la canción que hice me inspiré como en esos trovadores como Ricardo Aljona entonces hoy vengo en modo como de Delgado Fernandillo a hacer esta canción que se llama Regénérame con piel con piel de medusa No, no, está desafinada a propósito no crean que Regénérame la piel y también el corazón Regénérame el hígado y también la inspiración de esta canción Regénérame los años que perdí en el revento Oye Regénérame Regénérame el cabello pues ya me quedé pelo Regénérame aquel amor que yo por güey perdí Regénérame el barro que en Quimedas yo invertí Regénérame el ánimo tras tanta decepción Regénérame el hígado y de paso el corazón Pero con el hígado ya me doy por bien servir Con piel de medusa Miguel